En 1994, México vivió uno de los momentos más difíciles de su historia moderna debido a que la crisis económica tuvo graves consecuencias para amplios sectores de la población. El presidente Ernesto Zedillo aplicó un plan de choque que le permitió al país una recuperación de la economía apoyando a los grupos sociales más vulnerables.